A sus 25 años, la sierva de Dios ingresó en la localidad de Maicentía a la Congregación de las Hermanitas de los Pobres, cuya dedicación y oficio era la adoración de la Eucaristía y el auxilio y cuidado de los enfermos en los hospitales. El 25 de marzo de 1900, vistió el hábito religioso, recibiendo el nombre de Marcelina de San José. En el año 1902, emitió su primera profesión y la perpetua en el año 1908. Enviaron a la sierva de Dios al hospital venezolano de los Teques para dirigirlo, y allí con generosidad se dedicó al cuidado de los enfermos y de los militares heridos. En el año 1909, fue nombrada superior a la de Barranquilla en Colombia. Allí las hermanas dirigían un hospicio en el que recibían a casi 100 ancianos pobres y atendían gratuitamente a muchas niñas pobres en una escuela. En aquel tiempo, en razón de la diversidad de pensamiento y opiniones sobre la razón de la vida religiosa en el Instituto, comenzaron los, dicen, cimientos. Esto generó una gran perturbación en la vida de la reciente congregación, de tal manera que muchas hermanas, entre ellas las cuales la sierva de Dios, se separaron del Instituto. En esta condición, la sierva de Dios, juntamente con las hermanas de Barranquilla, quiso perseverar en su oficio, atendiendo generosamente a los ancianos en el hospicio, y se confió a la protección del obispo de Cartagena en Colombia, quien determinó la separación de ambos institutos, disponiendo cambiar al de Barranquilla el hábito y el nombre, a saber, el de hermanitas de los pobres de San Pedro Claver, señalando a él, de este modo, a las hermanas, la absoluta consagración a la vida de caridad, conforme al ejemplo de aquel santo, de la compañía de Jesús, que fue el apóstol de los esclavos. En el año 1917, la sierva de Dios fue elegida superior a general, confirmada de nuevo en este oficio en el año 1935. Así, la nueva congregación se inició y se expandió. Asumieron obras de calidad principalmente para los mendigos, los necesitados y los ancianos. Concluido su oficio de superior a general, la sierva de Dios fue elegida responsable del Consejo General, oficio en el cual ella se dedicó a la formación de las hermanas y se hizo ejemplo vivo para ellos de la generosidad, la paciencia, la benevolencia y la suavidad en el servicio a los necesitados, impregnando su espíritu con el compromiso por el servicio a los pobres. Para las jóvenes que ingresaban al instituto, la sierva de Dios elaboró y dispuso algunas notas sobre los principios de la espiritualidad de la congregación a saber, el amor a la cruz, el recogimiento interior, el silencio, el amor a los pobres en quienes se sirve al mismo Cristo, la renuncia a uno mismo. Meditaba principalmente sobre la Divina Providencia, la Pasión, la Eucaristía, la Inmaculada y San Pedro Cadez. La sierva de Dios fue una mujer obvial y modesta, dedicada a la contemplación y preparada simultáneamente para la acción. Mantenía una disposición muy equitativa para con los amigos y los adversarios, correcta en su proceder y modesta en la penitencia. Vivió su consagración religiosa con gran ardor y siempre deseó vivir como mínima en la presencia de Dios. Dedicó un cuidado maternal a los sacerdotes, a quienes lo tenía con su... Gracias. Gracias. Gracias.